Bienvenidos a La Mente, la Palabra y su Poder con la doctora Josefina Monasterio. En el segmento de hoy vamos a conversar acerca de una palabra que es muy importante, que es la palabra perseverar. ¿Cuál es la clave para la perseverancia? Pasando, uno puede pasar, lograr llegar a la meta paso por paso, pero existen herramientas que podemos utilizar para enfrentar los retos de la vida, alcanzar nuestras metas y al mismo tiempo disfrutar el proceso. Dejar de dudar de uno mismo es una de las principales formas de alcanzar esa cualidad que llamamos la perseverancia. Una cosa, tenemos que saber nuestros valores, tenemos que saber cultivar nuestra vida espiritual para poder empezar a cultivar esta hermosa cualidad que es la perseverancia. ¿Cuáles son estas herramientas que podemos utilizar? Número uno, tenemos que empezar a deshacernos de las dudas. Las dudas destruyen nuestra autoestima. Es mejor creer, tomar esa decisión de creer que somos capaces de hacerlo en lugar de continuamente dudar de lo que podemos hacer. Mi creencia es, si tengo que dudar algo, voy a dudar mis dudas. No importa lo inalcanzable que tus metas parezcan, ahora tú tienes la inteligencia y el poder para llegar allí. No te compares con otras personas. Eso no tiene sentido ya que siempre vamos a encontrar a alguien que es mejor que yo o peor que yo. Eso no tiene ningún sentido compararnos con otras personas porque eso aumenta el sentido de la duda. Tú tienes el poder de perseverar usando tus talentos y tu fortaleza. La duda y el miedo son las causas por las cuales vivimos una vida sin lograr nuestros sueños. Otra llave para cultivar la perseverancia es, número dos, el tomar medidas para eliminar conductas adictivas y malos hábitos. Por ejemplo, si usted tiende a recorrer a varios hábitos negativos, por ejemplo, como tomar demasiado alcohol, como abusar drogas, como comer comidas chatarras, como no cuidar su cuerpo y su mente. Esto te va a evitar que tengas la fortaleza necesaria para continuar, tratar de lograr tus metas y tener perseverancia. Invierte tu tiempo en lugares que son positivas. Invierte tu tiempo haciendo cosas en las cuales tú sientes que tú eres bueno en lugar de las cosas negativas. Otra parte de la perseverancia es tener la sabiduría de no gastar nuestro tiempo con personas que no valorizan nuestro tiempo y nuestra energía. Tú tienes cosas más importantes donde invertir tu tiempo y tu energía. No permitas que personas que tienen bajas expectativas acercen para con ellos mismos y con la vida que sean parte de tu destino. Cuando caminamos con un sentido de perseverancia en dirección de nuestras metas, vamos a encontrar personas que nos van a decir no es posible, no lo vas a lograr, nunca tendrás éxito con eso. Las opiniones de estas personas son el resultado de sus propios problemas, sus propios fracasos y su carencia de perseverancia. Lo mejor es limitar el tiempo que inviertes con esas personas. Tener y es ok decirse a uno mismo, no necesariamente tengo que aceptar que esta persona sea parte de mi futuro. Número tres, otra herramienta es estar claro de cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, cuáles son tus convicciones y cómo se aplican ellos a tu vida. Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, pero con cada experiencia de vida te acercarás a la comprensión de ti mismo y de cómo tú ves la vida, cómo tú ves el mundo. Número cuatro, disfruta de tu vida. La perseverancia muchas veces puede significar pasar incontables horas en un trabajo que no te satisface. Sin embargo, el saber que esto es temporario, que esta experiencia es parte del proceso que te va a llevar a lograr tus metas, eso te dará entusiasmo, perseverancia y energía para continuar. Número cinco, cómo enfrentar los obstáculos. Enfrentar la realidad y tener la capacidad de mirar a tus desafíos de la vida es una cosa, eso es una gran ventaja cuando la persona tiene ese poder de ver las cosas como son. Pero ahora, ¿qué puedes hacer? A veces se hace difícil encontrar esa fortaleza. Cuando surge un problema, es mucho más fácil ignorar el problema y dejar de tomar las decisiones. Lo primero que uno debe de hacer es ser sincero con uno mismo. ¿Por qué? Porque el echarle la culpa a los demás, la que la culpa la tiene tu jefe, que la tiene tus hijos, que la tiene tu esposa, que la tienen tus amigos, eso no te va a dar el poder de perseverar, eso lo que te va a hacer es más débil. Porque recuerda que tienes el poder de perseverancia cada vez que tú tomas una decisión positiva que te va a llevar a lograr exactamente lo que tú te has propuesto que quieres lograr. Evita todas estas distracciones, como por ejemplo, una cosa que te sabotea tu perseverancia es mirar demasiado televisión, ponerte a jugar juegos de video, ponerte a usar tu cuerpo con comida chatarra, usar estas distracciones donde realmente no te van a producir beneficio, porque sucede siempre todo lo contrario. Cuando nos proponemos para lograr estas cosas, entonces sabemos que poco a poco vamos a ir desarrollando no solamente la disciplina, pero la perseverancia de que cuando decidimos que vamos a lograr una meta, tenemos esa fuerza mental, intelectual, emocional y espiritual que nos guía a llegar a ese propósito. Entonces recuerda la palabra perseverancia, haz la parte de tu vocabulario en lugar de decir yo no puedo. Les doy las muchísimas gracias por todos sus correos electrónicos, por seguirme en Twitter, por gustarle la página de Facebook, muchos correos a través de YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, muchísimas gracias, los quiero mucho y no se olviden, Perseverance, perseverancia.